bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de entrenamiento con repetidos tenemos nueve jugadores bola negra en su mayoría jugadores destacados club selection y bueno también quería decirles que al final del vídeo voy a estar haciendo las tres aperturas gratuitas en busca de alguna leyenda europea así que bueno vamos a empezar con me parece que origi que me interesa bastante porque tiene la habilidad súper refuerzo yo tenía un origi cuando era plata y lo había achetado un poco y bueno acá lo tenemos lo tenía en nivel 20 con 84 de media una plata bastante buena y de una nos da 6720 puntos y nos lleva a origi a nivel 10 como mínimo vamos a ver recuerden que pueden suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes y no olviden activar las notificaciones vamos con la primera bueno 16.000 bastante bien nivel vamos a ver a cuál llega pero ya media 91 nivel 15 se nos queda este origi sube dos entre dos y tres puntos todo o prácticamente velocidad 93 potencia tiro 86 donde está finalización 89 contacto físico 85 resistencia 86 bueno bastante bien bastante bien el entrenamiento subió 3 la media ahora tenemos este mares que realmente no lo utilice mucho y teníamos otro en el nivel 2 no creo que le dé mucho 4 mil 400 puntos vamos a ver el segundo entrenamiento bueno 25.000 bueno le dio realmente bastantes puntos para estar en nivel 2 subió 18 niveles también subió prácticamente todos tres puntos bueno velocidad 87 aceleración 91 tenemos pase 85 pase bombeado también 85 posesión de valor 93 drible 94 aunque aún más es interesante ya tenemos origi y mares entrenados después tenemos un sané que tampoco es destacado y nos tocó otro pero bueno como éste ya lo tenía en nivel 11 realmente decidí convertir al nuevo en entrenador 4.464 puntos como mínimo 25.000 bueno también tiene súper refuerzo de refuerzo sané así que bastante recomendable además con una velocidad que llega a 99 aceleración 94 finalización 84 drible 91 bueno bastante bien para esos segundos tiempos tal vez entrar y romper un poco la defensa rival vamos a ir ahora con guindalú yo ya tengo un guindalú destacado al máximo y nos salió este así que tenemos acá un guindalú un bola dorada en nivel 10 5.952 puntos vamos a ver hasta dónde llega este otro guindalú 34.000 bueno bien bastante bien bastante bien vamos nivel 10 y todavía tenemos unos cuantos puntos bueno nivel 15 media 94 guindalú de estos medios centros omnipresentes o de área a área que son bastante interesantes porque atacan y defienden bien y nos dan equilibrio en el medio campo tiene recuperación de balón 83 resistencia 93 también tiene finalización 82 por eso les digo que ataca y defiende bastante bien tiene buen pase de al rasgo 91 posición de 93 drible 90 potencia de tiro 87 bueno muy completo guindalú por acá tenemos un foden que lo vengo entrenando ya en varios vídeos de entrenamientos y realmente no quiere subir le he metido muchos muchos foden pero igualmente se resiste a dar una buena chetada por eso tal vez no lo estoy utilizando mucho fíjense que bueno este foden nivel 11 no le sube ni siquiera un nivel en teoría vamos a ver si multiplica bueno multiplicó un poquito sube un solo nivel pase al ras finalización y salto nos queda ahí fue de un poquito mejorado solo un nivel vamos a ver este en abre y bastante interesante acá tengo uno en nivel 7 subiría solo un nivel también 4.464 puntos espero que multiplique un poco bueno subimos dos niveles a nadie mejor equilibrio drible actitud ofensiva recuperación balón parado y uno de velocidad ya tenemos estos tres mares sané y orish y también nos quedan estos últimos tres de abajo bueno realmente que más me interesa que se chete es tolizó y también rashford y abraham no tanto pero bueno bienvenido sea si los los tres se quieren chetar no vamos a ver tolizó si tenemos creo que tenemos dos tenemos este nivel 10 el tema que es bola dorada no por lo tanto no sé si le va a dar tantos puntos y tenemos este nivel 7 tenemos dos para darle este llegaría a nivel 5 vamos a ver si le pego una chetadita 57.000 puntos con un tolizó bola dorada vamos ya tiene media 95 me parece muy interesante este jugador todavía no lo probé quería entrenar lo primero y lo dejamos en nivel 20 20 nivelitos bueno por donde empezamos tiene casi todo en verde este muchacho finalización tal vez 83 cabeceador es muy buen cabeceador con 88 velocidad 87 potencia de tiro 94 pase 93 y bueno también tiene recuperación 83 es una especie de tal vez de wind aldum muy completo en ataque y en defensa bastante equilibrado y ya se fue arriba de todo por la media de 95 que agarró pero teníamos otro por acá así que vamos a meterle ahora el segundo que bueno sólo en subir un nivel vamos a ver si también multiplica bien bueno no también obviamente como antes un nivelito quedó cerca de subir otro sube pase finalización y agresividad bueno un tolizó interesante ahora tenemos rush ford y abraham recién multiplicó muy poco así que vamos a ver si ahora multiplica más con rush ford tenemos acá un rush ford nivel 11 no está muy subido digamos el entrenador nivel 11 7 niveles subiría vamos a ver 33.000 bastante bien bastante bien no me puedo quejar rush ford con media 94 velocidad ya tiene 99 llegó a nivel 18 posesión 95 finalización 88 velocidad 99 aceleración 96 potencia de tiro 93 resistencia 92 bueno rush ford queda bastante interesante todavía está medio camino prácticamente y ahora tenemos por último a abraham tenemos dos me parece si no me equivoco vamos a ver si bueno está uno al lado de otro no sé si metérselo juntos son 12 niveles que sube este nivel 11 medio 85 creo que es un plata y después tenemos un bola dorada que éste era bola dorada perdón bola negra destacada vamos con el primero bolita plata sube bueno nivel 85500 puntos vamos a ver 13.000 bueno no está del todo mal sube prácticamente todos finalización ya tiene 91 velocidad 88 potencia de tiro 87 actitud ofensiva 93 resistencia 90 bueno ya queda interesante con 93 llega a nivel 36 abraham así que podemos seguir entrenando lo y vamos a ver y vamos a ver bueno subiría dos nivelitos nada más pero tal vez si le damos así muchas veces lo volvemos loco a konami nos da bueno 15.000 puntos uno más de media 4 niveles más queda prácticamente le quedaron 100 puntitos para otro nivel sube otro velocidad y aceleración cabeceador 88 actitud ofensiva también sube resistencia equilibrio y contacto físico subieron bueno estos fueron los entrenamientos por hoy y ahora vamos a hacer las aperturas que les dije al comienzo tenemos antes que se nos venzan acá tres aperturas gratuitas nos quedan seis horas para las leyendas europeas vamos a ver el perfil 20% bola negra tenemos a cam beckenbauer y niesta vieira que es el que tenemos culit arjavin van der waard bergoby del piero beckham morientes torres y kane rosicky y lizarazu bueno vamos a hacer las tiraditas gratis vamos con la primera no es leyenda es un jugador libre bolita plata am rabat que creo que ya lo tuve y lo despedí creo que lo tuvimos y lo despedimos como mínimo una vez segunda apertura a ver si sale esa intro leyenda no no quiere venir la leyenda o fuimos a italia ahora bueno mejoramos por lo menos bolita dorada de la juve me parece que es rugani si rugani que lo tenemos así que bueno vemos si lo entrenamos ya 25 años vamos a ir con la última apertura esperemos que sea leyenda vamos está cargando mucho no no hay intro de leyenda nos quedamos sin leyenda esta vez y encima nos fuimos a rusia nos llevamos una bolita plata de rusia petrov lateral derecho bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse dejar un like y nos vemos muy pronto hasta luego a y Gracias por ver el video.